El poder que te da una conversación crucial. Está acá uno de los videos, te recomiendo que lo veas, excelente. Agradezco muchísimo a Carlos por tomarse el tiempo de escribirnos. Otra pregunta que me interesaba, los tips del lenguaje corporal, que tenemos que ser un poco de psicólogos, estoy totalmente de acuerdo, Freddy, gracias Freddy, un fuerte abrazo. Es importantísimo que vean esto, no solo los tips, sino los trucos. La parte de persuasión, la parte de trucos que tenemos psicológicamente, que ayudan a otra persona a sentirse cómoda con vos mismo. Hugo Fred nos dice, es poco como ser un psicólogo, totalmente. Pero la psicología somos todos. Es como, no nos hace falta ser médicos para entender la psicología o cómo podemos influenciar a tu marido o a tu mujer, ¿no? Tenemos que trabajar en cómo, cuáles son esos activadores, cuáles son los activadores que lo van a hacer sentirse más cómodo o incómoda. Y en base a eso tenemos que trabajar. Daniel Santos. Daniel Santos, como siempre, un abrazo, un fuerte abrazo a Daniel Santos. Daniel estuvo, pasó un momento de su vida bastante delicado con el tema del COVID. Y Daniel, un respeto enorme. Estuvo en la comunidad todos los martes. Estamos en el Masterclass y Daniel está muy cerca de toda nuestra gente. Ya hace más de dos años. Y Daniel, impresionante como, no solo él, pero si no la familia que tiene, las calidades de familia que tiene, las calidades de gente que tiene alrededor. ¿Por qué? Porque Daniel, sos un ídolo. Sos una persona muy buena y que inspira a otras personas. Por eso, como negociadores, aprendemos a negociar para ser mejores líderes. Para comunicarnos mejor. Para tratar de que otra persona no crea que estamos manipulando. Si estamos tomando alguna decisión, estamos tomando algún tipo de respuesta, un poco psicótono, psicópota, o, bueno, me tengo que corregir. Si estoy siendo un poco narcisista con lo que estoy diciendo, y me tengo que corregir. Tenemos que trabajar en nosotros mismos. Es lo mejor que cualquier persona puede hacer. Y dejanos tus comentarios. Escribinos que otra cosa. Martín nos habla, nos escribe de Rosario. Le encanta la Empática Historia Persuasiva. Les recomiendo, vean ese video. Acá está, Empática Historia Persuasiva. ¿Lo ven? Acá, Empática Historia Persuasiva. Un video espectacular. Les va a ayudar muchísimo. Les muestra una nueva forma, ¿no? Una nueva forma de negociar, de trabajar con las personas. Para que obtengamos los resultados, no solo los que nosotros queremos, sino que la contraparte quiere. Siempre tenemos que trabajar en el ganar-ganar. Trabajar en el ganar-ganar. Ayudar a otras personas a que ganen. Sinen Vaga nos dice, muchas gracias. Tengo una presentación. Perfecto. Las etapas de, si hay más presentaciones, te invito, si te interesa, hay un curso. Nosotros estamos dando un curso sobre cómo mejorar nuestra presentación, cómo mejorar nuestras historias, cómo persuadir mejor. Es un módulo de ocho semanas donde vamos a ver temas como, por ejemplo, mira, en mi libro, en Nunca temas negociar, está el libro de los guiones. ¿Cuáles son los guiones? ¿Cómo trabajar con esos guiones? ¿Cómo hacer que la gente vea un elemento tan clave como es? ¿Qué voy a decir y por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? En vez de ir y descargar, ¿no es cierto? Por ahí muchas veces descargamos la propia bronca que uno tiene, el propio enojo que uno tiene. Lo descargamos mal en otras personas. Eso tenemos que tratar siempre, siempre de evitarlo. Y bueno, también tenemos otro de Susana. Te agradezco muchísimo, Susana, sobre el tema muy duro que está viviendo Susana con el tema de su divorcio. Aquí tenés más videos. Estamos continuamente. No solo es importante entender la parte jurídica, pero también tenés que entender la parte jurídica que trabaja. Porque por ahí uno cree que el abogado va a hacer todo. Pero nosotros tenemos que decirle al abogado cómo nos sentimos, cómo hacemos, qué es lo que queremos y hacer estrategias. Nosotros asesoramos a muchísima gente en cómo identificar qué abogado necesita, en cómo identificar cuáles son los puntos. Por ejemplo, en toda negociación, cuando estás en el periodo de divorcio, antes que los bienes, antes que los bienes, hay que definir con quién y cuánto tiempo van a estar los chicos en cada una de las casas. Uno por ahí uno no se da cuenta, pero eso va a definir. Y no es, cuando hablamos de, no es justo. Hay diferencias en distintos jueces, hay diferencias en distintas leyes, en distintos países. O sea que nosotros tenemos que pensar que no es tan simple como que nosotros queremos que todo sea justo para mí. Tenemos que ser persuasivos, tenemos que influenciar, tenemos que preparar las cartas para que el juez vea, ¿no? Desde dónde venimos, por qué nosotros nos merecemos lo que nos merecemos. Y depende del juez, todos los jueces. Acá en Estados Unidos todos están más que todos por el 50 y 50, para que estén 50% del tiempo con la madre, 50% del tiempo con el padre. Y de ahí se genera, una vez que está asentado, es cómo va a ser la custodia. De ahí empieza toda la parte de bienes, ¿no? Por ahí al principio se reacomoda la parte de bienes, ¿no? Para que pueda seguir el proceso del juicio que lleva tiempo, ¿no? Y después se arregla, ¿no es cierto? Definitivamente la parte de bienes. Por eso, la importancia está en cómo estratégicamente te posicionas, cómo armas y cómo trabajas para posicionarte mejor. Y el que no pide, no obtiene. Tenemos que ser inteligentes en eso. Tenemos que trabajar muchísimo. Tenemos que entender cuáles son las etapas. Tenemos que entender cuáles son los distintos tips. Tenemos que entender cuáles son los tipos de negociación. ¿Qué hay? Porque todo eso, o técnicas, todo eso te va a influenciar al momento de negociar. O tenemos que entender el poder de la negociación. Cómo estás utilizando el poder que puedes tener. Estás utilizando una estrategia que te dé más poder. Estás utilizando el VATNA. Best Alternative to Negotiable Agreement. Lo puedes buscar acá, VATNA. VATNA. Lo puedes buscar acá. Vídeos, hay como cinco, seis vídeos del VATNA. Que te den esa frescura, que te ayuden a entender cómo es esa interacción humana para que vos estés posicionado o posicionado de la mejor forma. Agradecemos a Daniel. Daniel nos dice que es practiquísimo. Daniel, muchas gracias. A la hora de negociar, todos tenemos que hacer. Y les digo, a la hora de negociar, tenemos a Patricia Corrales, de Bolivia, que nos está trayendo un video práctico. En la práctica, cómo utilizó la empática historia persuasiva. Y cómo lo analizó al caso, un caso de IBM. Ella fue una negociadora para IBM espectacular. Y está acá, va a estar acá en el canal nuestro de YouTube. Por eso busquen IBM. También quiero agradecer a Marcos. Marcos, agradecemos muchísimo por tus comentarios sobre el video de Narcisista. Después, cómo utilizar nuestra mente para jugar. Mira, buscálo ya mismo. Nunca temas negociar. Este libro te va a ayudar. Son cuatro horas, cinco horas de lectura. Pero tienes más de cien preguntas. Tienes formas de interactuar. Tienes estrategias. Tienes tácticas. Te muestran los distintos pasos para negociar. De una forma mucho más fácil. Que el objetivo está siempre en obtener una forma fácil de negociar. De lograr acuerdos. De avanzar en lo que vos querés. En lo que realmente vos estás buscando. Desde ya, los invito a que vean otro video. Más de preguntas y respuestas. Pero fundamentalmente, todos los martes. Todos los martes tenés un masterclass. Estás aprovechando los masterclass. Estás aprovechando de bajar esta hoja. Que te va a ayudar a cómo podés negociar mejor. Son las diez preguntas. Todo el mundo se hace. Porque muchas preguntas. ¿Cómo puedo negociar mejor, Pablo? ¿Cuál sería la mejor táctica? ¿La mejor estrategia? La mejor táctica y estrategia es que te prepares. Porque que vos conozcas el tema. No significa que vos sepas y estés preparada. Para o preparado para la negociación. Conocer el tema. Tener una opinión sobre el tema. No significa preparación. Mira estas diez preguntas. Y te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. Punto uno. Segundo. La negociación es simple. Comprender al otro. Planear qué podemos hacer. Y cerrar. Eso es la negociación. Pero te invito a los masterclass. Todos los martes tenemos distintos masterclass. Con los mejores libros de acá. ¿No? Los mejores libros. Este libro. Este libro influencer. Los mejores libros. Best seller acá en Estados Unidos. Ni siquiera han sido traducidos al castellano. Pero te le damos todo en castellano. Desde acá. Desde el instituto. De negociación. Y vamos ya mismo a ver otro video. Porque tienes que perseguir. Quieres ser líder. Quieres ser influyente. Quieres ayudar a la gente. Tienes que avanzar en tu desarrollo personal. Vamos ya mismo a ver otro video.